En la tristeza y soledad no te debes quedar Vengo a contarte de algo bello que da felicidad Sonríe conmigo, dame la mano y vamos a jugar Que Alecito y la patrulla te invitan a disfrutar En su palabra encuentras todo lo que puedas necesitar Disfruta siempre de sus consejos y bien en todo te irá En su palabra encuentras todo lo que puedas necesitar Disfruta siempre de sus consejos y bien en todo te irá En la tristeza y soledad no te debes quedar Vengo a contarte de algo bello que da felicidad Sonríe conmigo, dame la mano y vamos a jugar Que Alecito y la patrulla te invitan a disfrutar En su palabra encuentras todo lo que puedas necesitar Disfruta siempre de sus consejos y bien en todo te irá En su palabra encuentras todo lo que puedas necesitar Disfruta siempre de sus consejos y bien en todo te irá En su palabra encuentras todo lo que puedas necesitar Disfruta siempre de sus consejos y bien en todo te irá En su palabra encuentras todo lo que puedas necesitar Disfruta siempre de sus consejos y bien en todo te irá Y bien en todo te irá Y bien en todo te irá Y bien en todo te irá